Regalo Invitado Pueblo Firma Norte Sur Este Oeste En medio de Leer Bailar Hablar Comer Dejar Besar Lavar Fumar Creer Nadar Finca Finca Éxito Verano Invierno Otoño Primavera Astilla Trapo Trapo Etiqueta Etiqueta Bien Alerta Ya Valiente Valiente Brutal Ocupado Prudente Sordo Sordo Falso Desesperado Apio Puerro Puerro Espárrago Espárrago Perejil Pepino Manzana Manzana Pasa Pasa Higo Pasa Higo Pasa